Hola amigos de Gol México, Víctor Guzmán atraviesa un presente magnífico con la playera del Deportivo Guadalajara y se ha convertido en una pieza fundamental para Berkko Paunovic. Él es parte de uno de los motivos por los que el cuadro rojiblanco se ha clasificado de manera directa a los cuartos de final del torneo clausura 2023 de la Liga MX, por eso mucho lo han pedido para la selección mexicana. Sin embargo, Diego Martín Coca no lo ha convocado en sus primeros llamados y todo parece indicar que esto no cambiará en el futuro cercano. El Pocho es un jugador que puede aportarle algo diferente al mediocampo y al ataque del tri, por lo que llama verdaderamente la atención que no se ha tenido en cuenta. Guzmán, consciente de esta situación, volvió a atacar al entrenador argentino. Hace poco menos de un mes realizó su primer reclamo público, pero esto no es suficiente. Ante los rumores de que está vetado del conjunto nacional por motivos extrafutbolísticos, lanzó una fuerte declaración para Fox Sport que podría quitarle todo tipo de posibilidad de ser citado. Por otro lado, hoy nos encontramos con este video de la prensa de Costa Rica, que dice que son terceros en CONCACAF y que todo Centroamérica lo sabe. A continuación, escuchemos a la prensa de Costa Rica. Los que van a los mundiales. Entonces, cuando hablamos de esta zona nuestra, es México, Estados Unidos y Costa Rica. Aunque nuestra realidad futbolística hoy, pero eso es una realidad futbolística hoy como hacia adentro, no hacia afuera. Porque hacia afuera es Costa Rica, sí, Costa Rica, mira, Costa Rica, sí. Costa Rica, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022. Ha ido a cinco en los últimos seis mundiales. Y en 2010 quedó fuera por un repechaje. Bueno, y todavía la gente dice, sí, Costa Rica, sí, la del 2014, sí, pero también la del 2018. Pero ahí estuvo, ahí estuvo. Entonces, hacia afuera, esa imagen prevalece, que es más. De hecho, Cristian, vos le preguntas a un mexicano y pone Costa Rica tercero. Claro, Adri, a vos que te encanta el fútbol sudamericano. Costa Rica es más atractivo que no menos de cuatro o cinco selecciones sudamericanas. Claro, así que. Hoy día, hoy día, hoy día Costa Rica mucho más atractivo que Paraguay, mucho más atractivo que Bolivia, que Venezuela, y meta alguna otra ahí. Y meta alguna otra ahí. Pareditos con Perú. Con Colombia. No, 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 no. No, 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 no. Colombia, no, no. Colombia se está más arriba. Colombia se está más arriba. Pero, pero al final de cuentas, ya ves que no hay tanta, tanta, tanta diferencia. Claro, obviamente. Saldo ahora. No, no somos Argentina, no somos Brasil, no somos Uruguay, no somos Colombia, No somos México, no somos Estados Unidos Exactamente, pero hacia afuera A nosotros nos ven Como una selección atractiva Interesante, hacia adentro Donde nosotros tenemos la crisis La crítica China quiere hacer algún fogueo Y decir a alguien de Coca-Cola Y ve que en el Mundial Costa Rica le ganó a Japón Sí, la otra vez Ahora me empezó a volar La otra vez en la noche con Andrés Teníamos a un panameño, a un guatemalteco Y un hondureño Y al final le preguntamos a ellos Cuál era el clásico de Centroamérica Para que se picaran entre ellos Porque Andrés y yo sabíamos que cualquier respuesta Iban a tener a Costa Rica Entonces el panameño dijo que era con Panamá El guatemalteco dijo que era contra Guatemala Y el hondureño dijo que era contra Honduras De hecho no sé cuál fue el jugador en Honduras que se molestó Costri, Costri fue Que se molestó Y con toda la razón Yo no sé por qué dijo que Calvo se disculpó Pero era ilógico decir que el clásico de Centroamérica es Panamá Yo creo que Francisco Calvo Calvo hay como que Como que trató de quedar bien Pero no, no, no El clásico El clásico del club del centroamericano es uno Nada más Es uno Y pasarán, vean Pasarán muchos años Para que el clásico centroamericano sea otro Si es que en algún momento se llega a dar Clásico centroamericano hay uno Y es Costa Rica contra Honduras Punto Eso es como que nosotros Seamos tan atrevidos de meternos en la CONCACAF Para decir que el clásico de la CONCACAF es Costa Rica-México No El clásico de la CONCACAF es México-Estados Unidos Punto Punto Y por mucho El clásico de la Comebol es Brasil-Argentina Punto Por supuesto Casi que hay otros partidos atractivos Por supuesto Nada más Nada más para que no se me vaya la idea Me van a contratar a la NASA y todo No, no Empecé ahorita a hacerle Es que me tiene intrigado ¿Por qué Costa Rica-China? Si es que se diera ¿Cómo estará posicionado el mercado de Adidas? En China Puede ser Porque se hablaba también Y acordate que es un fecha de Final Formula también Se hablaba también Que podría ser Colombia o Ecuador Ahora que yo mencioné Colombia y Ecuador Colombia es Adidas también Argentina es Adidas Costa Rica es Adidas B Pero es Adidas Lo que pasa es que ya para una zona americana de este tipo Que sean mejores Yo siento que la misma Argentina Juega mucho contra ellos ¿Entendés? Si buscó para otras zonas Pero probablemente buscará O podría buscar a un europeo de Adidas O una europea de Adidas No, europea no puede porque están en la Alemania Sí, no se puede Y no se puede Ni México Ni Estados Unidos Ni Canadá Ni Honduras Entonces Pero nosotros 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 quedamos fuera Pero no jugamos Sí, sí No, no Ya me conectamos fuera Pero sí Yo creo que al final de cuentas Hacia afuera Nosotros todavía nos ven Como una selección Tenemos crédito Medianamente Medianamente atractiva Y hacia adentro Pues obviamente ya sabemos Cómo estamos en este momento Y todo lo que hay que cambiar Con respecto a la selección nacional Pero hacia afuera Yo creo que todavía tenemos Algún De crédito Que todavía se puede Gracias por ver el video Gracias por ver el video